Bienvenido, gracias por recibirnos. No, buen día, ¿cómo están? Primero que nada, disculparme porque hace unos días me había comprometido con ustedes y tuve una urgencia y no pude salir, así que las culpas a ustedes y a todo el público que los acompaña. No hay problema, meses de muchísimo trabajo además y bueno, y estas semanas además para 33 se habrá trabajo y preocupación que se venía realizando y ahora este caso que estábamos comentando, ¿qué es lo que se puede decir? De esta situación puntual, de la señora que fallece en Médica Uruguaya, me preguntas, ¿verdad? Sí. Sí, es una paciente que fue trasladada de 33 a Médica Uruguaya el 18 de junio del mes pasado, no tenía vínculo epidemiológico con el foco de 33 que comenzaba en esos días y ella y su acompañante dieron negativas al ingreso a Médica Uruguaya. La semana pasada esta señora fallece en Médica Uruguaya y se realiza un hisopado post-morte, creo que estaba en el quinto piso justamente ahí, bueno, en una de las zonas que estaban rojas. Y posteriormente a eso, la señora es una familia muy conocida, de 33, trasladada a 33 y el liberatorio del cepillo se realiza en 33. Cuando nosotros nos enteramos a través de epidemiología de que ese hisopado realizado en Médica Uruguaya había sido positivo, de manera que inmediatamente nos pusimos en contacto con los familiares, hisopamos a todos los contactos cercanos, incluyendo a un familiar cercano que había sido quien la había acompañado ahí los últimos días y justamente quien había dado negativa al ingreso a Médica Uruguaya el 18 de junio. Y bueno, ese familiar cercano fue positivo, por lo tanto, correspondió cuarentenar e hisopar a todos los contactos, muchos de los cuales eran, más que del liberatorio, eran del cepillo, ¿verdad? Y eso nos deriva entonces en un caso positivo, que es el último que hemos tenido, y en 72 cuarentenados, de los cuales nos faltan tres o cuatro resultados, los demás han sido todos negativos, van a tener que ser reisopados el día jueves, mañana, porque cumplen los siete días la inmensa mayoría de ellos, de ese contacto. Muchos de ellos tuvieron un contacto muy breve y fueron cuarentenados inmediatamente, por lo que espero que si alguno es positivo, no estuvieran hasta ser cuarentenados en un momento en el cual son contagiantes. Al principio, cuando uno recién tiene el contacto, la carga viral es baja y la posibilidad de contagiar también es muy baja. De cualquier manera, tenemos estudiados en muchos casos los contactos de los contactos, los que iríamos a cuarentenar si alguno es positivo, sobre todo en algunos casos en los cuales puede tener significación epidemiológica. Por ejemplo, hay una muchacha que estudia medicina, que el otro día viajó a Montevideo en un ómnibus y volvió en otro ómnibus y asistió a clase en Facultad de Medicina. Así que, bueno, hemos puesto en alerta a través del ministerio del decano de Facultad de Medicina, tenemos identificados contactos, fue desinfectado el salón y nos hemos puesto en contacto con Pérez la bandera que es el profesional de transporte y tenemos identificados a los pasajeros de ida y de vuelta por si tuviéramos que cuarentenarlos. Y bueno, no perder tiempo, eso también tenemos pronto desde antes ya. Quintín, ¿cuánto tiempo transcurrió entre el sepelio y que ustedes toman contacto con el resultado del test? Y nosotros nos enteramos, creo que el sepelio había sido el día anterior o ese mismo día, tal vez. Creo que había sido en la mañana, el sepelio, nos enteramos en la tarde nosotros, ¿no? Sí, fue así. Bien, ¿y qué lectura hacen de cómo se dio esa situación? En todos los pasos, ¿no? Por un lado hablamos de un contagio, al parecer, intrahospitalario, por otro lado el resultado llega después del sepelio y se hace además un sepelio con 70 personas. A ver, en cuanto al tiempo entre el hisopado y el resultado, bueno, no te sabría decir porque no conozco íntimamente el caso de la médica, como por supuesto sí conozco el de 33, no sé cuánto demora el laboratorio, cuánto estaba demorando entre que se hace el hisopado y se informa el resultado, ¿no? En cuanto al veratorio y al sepelio, bueno, en realidad en el veratorio hubo muy pocos contactos, eso está bastante restringido y es mucho más fácil de controlar, ¿verdad? Pero el sepelio que se realiza en un cementerio, que es a cielo abierto, ahí la gente se permite asistir más, más allá de que todos conocemos las medidas y los exhortos, pero además cuando se trata de una maestra muy querida, muy conocida en 33, obviamente asistió mucha gente y bueno, quienes hemos presenciado el fallecimiento de conocidos en el marco de la pandemia, solo cuando hemos asistido ahí nos hemos dado cuenta de algunos aspectos que a veces no advertimos de la crueldad de esta enfermedad y es ver a veces a los familiares, a los seres queridos despedir a alguien y no poder abrazarse, ¿no? Así que yo creo que el exhorto existe, hay que cumplirlo, pero la verdad que también a veces uno entiende un poco cuando alguien se sale de lo que debería ser la norma, ¿no? Hola, no, esta semana, le cambio de temas, esta semana se supo que la empresa Cielo Azul, que es la cementera que está trabajando allí en 33, quiere ingresar nuevo personal brasileño. ¿Qué medidas se van a tomar? Efectivamente se va a dar este pase de personal, ya se había dado en meses anteriores e incluso trajo algunos problemas. Exacto, es así. Nosotros hemos estado en contacto con la empresa, el Comité de Emergencias se reunió una vez enterado de que se estaba gestionando este ingreso en la Dirección Nacional de Migración, nosotros no habíamos sido enterados directamente de esto, a pesar de que hayamos informado de una situación anterior en la cual la empresa no ingresó a trabajadores que de no poder ser sustituidos por trabajadores uruguayos debían de coordinar un protocolo de ingreso con nosotros y allí el Comité de Emergencia, además del cumplimiento del decreto de fecha 15 de la semana pasada, ¿no? Este que ustedes estaban hablando recién que se refería el presidente sobre los hisopados, pretendimos solicitarle a la empresa algunas medidas más que no son obligatorias, que no están en el protocolo, pero que obedecen a la situación de 33 voluntarias, pero tan voluntarias como las mismas medidas que le pedimos a la gente, tan voluntarias como lo que hablábamos recién de la concurrencia de los exopados. Sí, ¿cuáles son esas nuevas medidas? No le pedimos a las personas, le pedimos a la empresa y finalmente la empresa aceptó. Nosotros solicitamos que el ingreso a la ciudad de 33 fuera posterior a la resolución del foco, ¿no? Parece lógico jugar los partidos de a uno, ¿no? Esperar a resolver esta situación para que después fuera el ingreso a la ciudad. Les pedimos que la cuarentena fuera realizada fuera de los límites de la planta urbana y suburbana de 33. Ustedes recordarán que lo que hablamos en aquel momento, tuvimos múltiples denuncias de abandono de cuarentena, se generó un nerviosismo muy grande en la población. Los mismos brasileños en aquel momento habían algunos que no eran de los que habían ingresado que ya estaban y no se les van a salir a la calle porque la gente en 33 te escuchaba hablando en portugués y, bueno, se cogía muy nerviosa, ¿no? Y la empresa accedió a esto. Así que van a hacer su cuarentena en una zona rural, en dos lugares, una a 15 kilómetros, otra a 55 kilómetros de la ciudad. Van a cumplir su cuarentena allí. Van a ingresar a la ciudad si todo corre bien, nunca antes del 31 de este mes. Y vamos a ir a recibirlos el viernes, la noche de mañana, jueves, el viernes a la dos de la mañana. Vamos a acompañar todo el trayecto de estos trabajadores en las unidades en las que van a venir a efectos de estar seguros, bueno, justamente de que no hay ninguna interrupción ni nada fuera de la norma entre el ingreso y al país y el ingreso a donde han declarado que van a cumplir la cuarentena, ¿no? Bien. Y en cuanto al brote de junio, ¿está controlado? ¿Hay personas todavía que están dando positivo? ¿Que están cursando la enfermedad? De ese brote, hace muchos días que no tenemos ningún caso positivo. Tuvimos un caso positivo hace tres o cuatro días, que es la familia de la señora que estábamos hablando recién, que falleció. Tenemos cinco personas cursando la enfermedad. Hay un señor de estos que aparece como cursando la enfermedad, que es un señor que tiene otras patologías, un deterioro cognitivo, y que cuando estaba para dar de alta en cuanto a la pauta para el alta, darle de baja, digamos, estadísticamente de COVID, hizo una neumonía de aspecto bacteriano, aspirativa propia a este tipo de pacientes. Por lo tanto, puso un cuadro que es bacteriano, que desde el punto de vista médico no es un COVID. Sin embargo, entra en la estadística como COVID, es el que tiene un cuadro delicado. ¿Pero por qué entra en la estadística entonces? Porque cuando tú vas a dar el alta de un COVID positivo, si presentas síntomas, no le puedes dar el alta. O sea, la pauta es así, ¿verdad? No se da de baja como COVID, aunque se cumplan los 14 días, aunque tenga un hisopado negativo posterior, como este señor, la pauta dice que si es sintomático, no puede ser dado de baja estadísticamente. Y bueno, si esta persona falleciera, sería incluida como una muerte de COVID. Y los otros cuatro tienen cuadros, algunos menores, pienso que no vamos a tener problemas, por suerte con ellos. Si los últimos van a estar siendo dados de alta por ahí, por el 30 o 31, ¿no? Bien. José Quintinolano, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego y a las órdenes. Chao.